Bien, vamos a calcular como ejemplo la aplicación de cálculo centroide. Vamos a estudiar el centroide de este triángulo. En este caso, trabajando en el plano x, y, x, 0 y 0. Bien, para ello, lo primero que vamos a hacer es tratar de calcular cuánto van a valer esas coordenadas del centroide. Las coordenadas del centroide, en este caso en la base 0, van a ser 3, x centroide y centroide z centroide. Antes de calcular todas y cada una de ellas, vamos a plantearnos si alguna de ellas es nula. Ya hemos dicho que el centroide, como punto de equilibrio, es un punto que puede pertenecer y pertenece, en este caso, a un eje de simetría o un plano de simetría. Si analizamos el dibujo, tenemos que el eje y es un eje de simetría. Por lo tanto, la única coordenada que es distinta a 0 es la y. Eso quiere decir que las coordenadas x y z son nulas. Y la única que hay que calcular es la coordenada y del centroide. Donde la coordenada y del centroide es la única que hay que calcular utilizando la expresión genérica, la cual es la integral volumétrica de las coordenadas y de todas las masas puntuales multiplicada por el diferencial de masa tomado. Y el denominador, toda la masa total, es lo que es lo mismo en la integral volumétrica de todos los diferenciales de masa integrados. Si en lugar de poner diferencial de masa ponemos diferencial de volumen y sacamos la densidad constante, lo que nos quedará es que, dado que diferencial de masa es igual a densidad por diferencial de v, es decir, este es el estudio en el caso que consideramos que la densidad es constante y no es función de la posición, lo cual caracteriza esa propiedad a un centroide. Pues, por lo tanto, lo que nos quedará es que la integral volumétrica, en este caso evaluada a largo de i por diferencial de volumen, y en el denominador nos quedará también la densidad tomando un volumen e integrándolo a largo de todos los diferenciales de volumen. Y nos queda un numerador y un denominador como expresión general. Bien, pues vamos a calcular cuánto es el numerador, el numerador de esa expresión. El numerador de esa expresión a calcular es la integral volumétrica tomando la coordenada i a lo largo de un diferencial de volumen. En nuestro caso, como estamos trabajando en un plano, cogeremos la integral a lo largo de una determinada superficie de la coordenada i evaluada por el diferencial de superficie. Claro, ahora vamos a observar qué diferencial de superficie cogemos, qué elemento diferencial. Bueno, uno puede estar tentado a coger un elemento diferencial como el que acabo de dibujar. Bien, este elemento diferencial no es correcto por dos razones. En primer lugar, no me va a permitir calcular la coordenada i. ¿Acaso me permitiría calcular la coordenada x? Por lo tanto, no es válido y, además, aunque tomara ese elemento diferencial, habrá otro elemento diferencial justamente, simetría con simetría en el eje i, que me determinará que a lo largo del eje x esa componente del centro de masas es nula. Por lo tanto, ese elemento diferencial no es el válido a tomar. El que hay que tomar es un elemento diferencial, lo dibujo en grande, ese elemento diferencial, cuyo grosor, en teoría, es un grosor pequeño, infinitesimal, diferencial de i, tomado en la coordenada x y en la coordenada i correspondiente. Ese es el elemento diferencial a tomar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es particularizar la expresión de la integral, integral en este caso a evaluar a lo largo de toda la superficie, es decir, barriendo desde cero, desde la base hasta la altura, vamos a suponer que la altura de todo el triángulo es h, y vamos a suponer que la base, dato que necesitaremos más adelante, la base total es b. Por lo tanto, integraremos entre cero y h la coordenada i y el elemento diferencial de superficie, ¿cuánto vale? El elemento diferencial de superficie tomado es el paralepípedo de grosor diferencial de i y anchura, en este caso 2x, es decir, el elemento diferencial. Este es mi elemento diferencial. Su diferencial de superficie es la altura diferencial de i por la base, que es 2x. Por lo tanto, sustituimos 2x por diferencial de i. Y ahora hay que evaluar esta integral. Hay dos problemas al evaluar esa integral. Por un lado, tenemos que integrar en i, pero tenemos la función x. Por lo tanto, tendremos que buscar, ahora hay que buscar una expresión que me describa x en función de y. Hay varios métodos. Uno de ellos es, primero, por equivalencia de triángulos. Si nos fijamos en el triángulo pequeñito, el que estoy indicando ahora a continuación, este triángulo pequeñito es equivalente al triángulo grande que es la mitad del triángulo total. Por lo tanto, por equivalencia de triángulos ¿qué tendremos? Por equivalencia de triángulos tendremos que por ejemplo, que la altura h del triángulo grande dividido entre la altura h bueno, la altura del triángulo pequeño sería toda la grande menos la coordenada i. Por lo tanto, h menos i. Es igual en este caso a a la base del triángulo grande que es x dividido entre la base del triángulo pequeño que es perdón, la base del triángulo grande no es x, es b medios y la base del triángulo pequeño sí que es x. Por lo tanto, aquí podemos despejar x y lo que nos queda que es x es igual a b dividido entre 2h b dividido entre 2h por h menos i. Expresión expresión que me da directamente x en función de y. Otro método otro método para calcular la expresión anterior es ecuación de una recta ecuación de la recta genérica que pasa por dos puntos en este caso en el plano yx me quedará y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0 en este caso el punto inicial es x sub 0 y sub 0 el punto inicial vamos a el punto inicial sería este punto que estoy señalando y el punto final sería este otro pendiente negativa por lo tanto i sub 0 es justamente la altura h y x sub 0 es igual a 0 la pregunta es ¿cuánto vale m? m es el incremento de y dividido entre el incremento de x el incremento de y es punto final coordenada y del punto final en este caso que es 0 menos coordenada y del punto inicial menos h partido entre coordenada x del punto final que es b medios vamos a ver que no cabe b medios menos 0 por lo tanto sustituimos este valor en la ecuación de la recta y me queda menos h dividido entre b medios bien ¿qué nos queda en la ecuación nos queda en la recta? la ecuación que nos queda en la recta sería y menos h es igual a menos 2h dividido entre b por x se me ha olvidado colocar aquí por x menos x sub 0 que es 0 por lo tanto esta ecuación y esta ecuación proporcionan la misma relación sin más que en esta última ecuación despejar x por lo tanto ya tendremos calculada la relación que existe la relación que existe entre x y y o y en función de x seguimos operando por lo tanto seguimos operando en la integral y lo que nos quedará es la integral entre 0 y h de y por 2 y sustituimos x por función de y x en función de y es igual a b dividido entre 2h por h menos i e integrado a lo largo del diferencial de y 2 y 2 se me va sigo operando b partido de h y lo saco fuera del integral son constantes que no depende de la variable de integración integramos entre 0 y h que variable pues tendremos que integrar i por h menos i opero i por h menos i cuadrado esa es la función de integrar con lo cual nos quedamos b partido por h fuera del integral e integramos hi integrado en i nos quedaría h y cuadrado medios menos la integral de i cuadrado que es i cubo tercios evaluado entre 0 y h nos queda b partido de h la constante y dentro de la integral sustituimos el límite de integración superior h y nos quedaría h por h cuadrado h cubo medios menos h cubo tercios sustituimos el límite de integración inferior nos queda 0 y 0 con lo cual nos queda b partido de h y nos quedaría h cubo 3h cubo menos 2h cubo es decir que el numerador es b por h cuadrado sextos se va el h del denominador bien pues vamos a calcular el denominador el denominador consiste en calcular la integral entre 0 y h de el diferencial de área o el diferencial de superficie directamente que nos va a dar la superficie total del triángulo la superficie total del triángulo ya sabemos que va a ser base por altura partido por 2 b por h medios y vamos a calcularla aplicando la integración la integración hemos dicho entre 0 y h del diferencial de superficie diferencial de superficie diferencial de superficie que hemos dicho que era igual a 2x integrado en la variable diferencial de y por lo tanto integral entre 0 y h ponemos la x en función de la y x es igual a b partido de 2h por h menos y 2 y el 2 se va y nos queda sacamos b partido de h fuera de la integral e integramos entre 0 y h h menos i diferencial de i se me olvidó poner ahí el diferencial de i y nos quedaría b dividido entre h he puesto medios es b dividido entre h de h de h por i menos i cuadrado medios evaluado entre 0 y h bien ¿cuánto queda el resultado? pues constante b partido de h y la integración va a ser sustituyendo el límite integral h h por h h cuadrado menos h cuadrado medios sustituyendo el límite integral inferior que es 0 nos queda 0 y 0 por lo tanto el denominador como ya hemos previsto antes debe salir base por altura partido por 2 b por h medios vamos a ver si sale b dividido entre h h cuadrado menos h cuadrado medios nos queda h cuadrado medios y como era de esperar nos queda b por h medios conclusión la conclusión es que la coordenada i de centroide la coordenada i de centroide va a ser igual a al numerador dividido entre el denominador que ya hemos calculado el numerador era b por h cuadrado medios dividido entre el denominador que era el área b por h medios y eso se me van las bs y los dos y los doces y me quedan perdón rectifico vamos a rectificar el numerador no era es b por h cuadrado sextos b por h cuadrado sextos y el denominador b por h medios y lo único que se van son las bs y se me va una h y me queda el numerador h y el denominador 6 dividido entre 2 3 bien expresión ampliamente difundida en cualquier libro de mecánica clásica o incluso de matemáticas aplicadas que nos queda por lo tanto como coordenada global del centroide pues nos queda que las coordenadas globales del centroide las coordenadas globales del centroide de ese triángulo en esa referencia 0 van a ser 0 en x h tercios en y y 0 en z bien eso es todo como ejemplo de aplicación del centroide el centroide de la